1, 2, 3, y viene por ti 3, 4, cierra la puerta 5, 6, 2, y pico 7, 8, más gente despierta 9, 10, nunca más unirá 7, 9, 10, nunca más unirá 9, 10, nunca más unirá 9, 10, nunca más unirá Empiece la sesión de Halloween con DJ CDM CYBERS SAYS ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!